qué tal gente cómo andan acá habla liners soy el creador de crunch este es el primer vídeo que no es una animación para mi canal este la verdad se siente muy raro no estar hablando en directo hablar en directo es hablarle a 70 80 personas en cambio ahora estoy sentado en frente de la computadora solo me siento re esquizofrénico por favor no hace falta que comente nada sobre la obvia mala calidad del micrófono estoy grabando todo esto desde mi teléfono como ya es costumbre pero nada necesitaba hacer este vídeo porque quería aportar algo a la comunidad de artistas en este caso quiero explicarles cómo hacer una un proyecto animado una serie con los mínimos recursos en este caso con un teléfono para quien no sabe soy el creador de crunch es un proyecto animado que dibujé 100% en mi teléfono lo anime en ibis paint y hoy te voy a decir más o menos cómo puedes hacer vos como cualquier persona puede crear su propio proyecto animado de esta manera ahora mismo voy a comentar cómo fue la creación de crunch como fue desde el inicio desde la publicación del manga en 2021 hasta lo que es el anime que se publicó hace tres meses si vos solamente quieres ver el tutorial de animación en ibis paint desde celular puedes ir al minuto en pantalla ahora voy a estar comentando la historia y el proceso por el que pasa cada escena de crunch para empezar desde el principio tengo que hablar sobre el manga el manga de crunch fue publicado por primera vez en 2021 en tm online la verdad simplemente la historia surgió así de la nada yo estaba sin trabajo en ese momento no había visto una maratón de películas así de los 90 de pol fiction perros reserva más que nada fight club hay mucha referencia al club de la pelea más que nada la típica película de culto esas serían las inspiraciones de crunch del capítulo 1 pero realmente siempre me gustó contar historias siempre me pareció genial que una persona vea mi historia y quiera ver el siguiente capítulo quiero ver qué es lo que va a pasar después eso fue lo que me motivó a publicar el manga de crunch lo estuve publicando por alrededor de dos años o tres años muy seguido llegué a publicar 36 capítulos son aproximadamente 4 o 5 arcos no tenía una comunidad muy grande aproximadamente 50 60 personas leían el manga y yo con eso estaba muy muy feliz la verdad incluso yo en ese momento trabajaba mucho muchas horas pero hacía lo que podía para para publicar semanalmente para publicar semanalmente o mensualmente es más habrá pasado tres veces que me robaron el teléfono con el que dibujaba el manga y tuve que pausar la publicación algo muy lindo que me pasó fue que en un momento me habían robado el teléfono que era la herramienta con la que dibujaba el manga y la comunidad de los lectores de crunch se unieron y enviaron sus donaciones para que yo me pueda comprar un teléfono nuevo así que gracias a esas donaciones puede comprar una tableta gráfica que desgraciadamente me robaron a los dos o tres meses haberla comprado lo importante es que nunca dejé la publicación más allá de las pausas que tuve que hacer por los robos siempre lo mantuve hasta que hace poco surgió la opción de poder animar mi obra y obviamente me lancé de cabeza a eso en cuanto a la producción del capítulo 1 de crunch me llevó cuatro meses tuve haciendo animaciones de prueba de viendo más o menos cómo funcionaba la aplicación experimentando un poco así que lo que ustedes ven en el capítulo 1 de crunch la mayoría de escenas son yo intentando aprender a animar y de a poco yo fui haciendo avances publicaciones hacía publicaciones en grupos y obtenían bastante recibimiento así que ya había cierto hype para el proyecto una vez que el proyecto fue publicado algunos youtubers empezaron a hacer vídeos sobre crunch ahí está el vídeo de mage necker animeados no hay sin air etcétera y hay bastantes les agradezco muchísimo a estas personas por haber ayudado que este proyecto salga adelante porque estoy seguro que sin ellos el proyecto no habría despegado tan tan rápido digamos también en cuanto a la comunidad de artistas me recibieron bastante bien muchísimos youtubers grandes de los que yo la verdad disfrutaba mucho su contenido me ayudaron bastante junto leo por ejemplo jeff arlox la verdad gente muy muy piola cuenta que hay bastante gente que quiere que los proyectos latinoamericanos salgan adelante básicamente en cuanto a la actuación de voz en el capítulo 1 de crunch yo había publicado un casting de voces en el grupo mario castañana nos cobró un saludo al grupo y aparecieron dos personas muy importantes para el proyecto de los que voy a hablar más adelante pero para resumir son las voces del protagonista y del jefe que son los personajes que ocupan más tiempo en pantalla en el capítulo 1 y así de esta forma con la gente que se ofrecía para hacer la música personas que se ofrecían a dar su voz a prestar su voz en el proyecto así se fue dando más que nada del capítulo 1 y se terminó convirtiendo en un proyecto conformado por gente que hacía las cosas por amor al arte digamos así que si vos estás interesado en crear tu proyecto tené en cuenta que va a ver mucha gente queriendo colaborar simplemente porque o le gusta lo que lo que haces o quieren crecer al mismo tiempo que vos que es algo muy muy bueno en la comunidad se ha hablado muy mal de la comunidad artistas siempre se le tira caca a la comunidad artistas por desgracia hay que admitir que realmente es una comunidad dentro de todo bastante unida bastante humilde así que eso sería todo en cuanto a cómo fue formándose este proyecto dejando de lado esto bueno ya puedo empezar con el tutorial y después de interés una aplicación que está orientada en ilustración y hace poco se actualizó para poder animar no necesitas una un teléfono de alta gama yo empecé animando en un j7 mi teléfono actual no es la gran cosa es un samsung a 02 que no vas a tener problemas con eso ni siquiera pesa mucho tenés obviamente la oportunidad de tener la versión de paga de ibis paint se te va a solucionar bastantes problemas y si no bueno alternativas pero bueno empecemos con esto voy a comentarte ahora paso por paso el proceso por el que pasa cada escena de crunch no voy a poder darte muchos consejos de la animación si quieren que haga un vídeo enseñando conceptos básicos de animación dejen en los comentarios pero realmente yo no soy quien para enseñar a animar porque tengan en cuenta que es una animación hecha por alguien que está aprendiendo a animar bueno para empezar ibis paint nos recibe con esta interfaz lo primero que hacemos es seleccionar el tamaño del lienzo 1920 x 1080 que es el lienzo estándar digamos y en cantidad de fotogramas seleccionamos siempre de 20 para arriba una vez ya dentro de la aplicación se van a dar cuenta que es bastante intuitivo el tema de dónde encontrar los pinceles tiene la paleta de colores esto bastante intuitivo ibis paint una vez que terminen de hacer su boceto pueden añadir los fotogramas esto de acá abajo son los frames si ustedes lo presionan pueden seleccionar la cantidad de tiempo que esté ese fotograma en pantalla en el apartado de papel cebolla tienen una visualización opaca del dibujo anterior para guiarte viste para ir haciendo tus animaciones para ver cómo va a moverse el personaje lo que voy a mostrarles ahora es cómo lograr esta estética voy a mostrarles cómo hacer que los trazos que ven de esta manera cómo hacer que el brillo se vea de esta manera utilizando los filtros de ibis paint utilizando solamente tres filtros desenfoque gaussiano curva de tonos y florecer esos son los únicos tres filtros que vamos a utilizar para que cada frame quede con la estética anime clásica lo primero es tener listo el line art del dibujo duplicamos el mismo line art tenemos un line art arriba y otro abajo y al que está arriba le aplicamos el desenfoque gaussiano de esta manera tenemos que tener un dibujo normal con el line art normal sin filtros y arriba de este superpuesto el desenfoque gaussiano el desenfoque gaussiano sirve para suavizar el dibujo para que no se vea pixelado y para que sea todo más uniforme voy a poner de fondo como ejemplo algunos ánimes que utilizan este filtro el segundo filtro que vamos a utilizar es teniendo la capa de colores unida todos los colores en la misma capa aplicamos la curva de tonos la curva de tonos resalta los colores brillantes u oscuros dependiendo cómo lo configures tienes esta tabla que es para configurarlo y vas a ver que los colores van a quedar más vivos y en cuanto a eso los colores más vivos podés aplicar el filtro de florecer en el área de filtros vas a encontrar el florecer que es para que las áreas brillantes resalten mucho más tienes que aplicar sobre los fondos puedes aplicárselo al mismo dibujo a los colores pero siempre sobre la capa de color y esos serían los tres filtros que se utilizan para lograr esta estética de todas formas civis paint cuenta con muchísimos filtros puedes ir probando algunos puedes aplicarle rgb alguno se enfoca el dibujo para que dé un efecto de cámara que yo utilizo muchas veces pero realmente estos son los tres filtros principales que se utilizan en ibis paint para lograr esta estética una cosa que les va a doler un poco pero cuando animan en ibis paint tienen que aplicarle estos filtros a cada frame a cada dibujo a cada escenario a todo frame por frame así que nada una vez terminen su animación guardan la animación y la exportan a cualquier aplicación de vídeo o cualquier programa de vídeo la verdad no importa si es filmora si es capcode si es una aplicación un programa todo sirve es solamente para unir todas las secuencias y aplicarle el audio ajustar el lipsync eso ya cada quien tiene su método pueden ir experimentando yo lo que hago es cortar cada escena en el que el personaje mueve la boca y hacer que cuadre con lo que está diciendo el actor de voz después bueno agrego efectos de sonido agrego alguna que otra algún otro filtro incorporado en el programa de edición escúchame crunch quiero aparecer en el capítulo final derrotar de un golpe al villano decirle al prota que nunca será tan fuerte como yo y a grandes rasgos ese es el proceso que lleva cada escena de crunch cada cada cuadro cada segundo cada minuto la verdad parece un trabajo forzoso pero cuando ustedes ven terminado aunque sea dos minutos de su obra van a ver que se siente muy viola justo después de la publicación del capítulo 1 de crunch un equipo llamado la alianza que para resumir apoya a creadores latinos artistas actores de voz etcétera comunicó conmigo para ser el sponsor de crunch el sponsor del canal también y ellos a cambio me comprarían una tableta gráfica que ahora mismo estaba por llegar me y apenas me llegué voy a hacer un unboxing de la misma la verdad que sin el sponsor de la alianza no sé en qué momento hubiera conseguido la tableta pero y el capítulo 3 de crunch va a ser dibujado seguramente desde una tableta gráfica bastante potente y bueno para este punto del vídeo solamente quiero tomar una pausa para agradecer a toda la gente que ha aportado el proyecto no sólo monetariamente sino a la gente que ve mis directos todos los días casi para que no sepa hago directos casi todos los días animando charlando con ustedes dando un par de consejos de animación la verdad creo que se está formando una comunidad muy muy buena onda muy piola y como no podía faltar quiero agradecer a las dos personas que estuvieron desde el inicio del proyecto a melian fandubs la voz de danny suite el protagonista de crunch y a eduardo romero el que es actualmente el director de actuación de voz en crunch la voz del señor black el jefe de danny y por supuesto a los chicos de patrón estudios patrón estudios es el estudio de doblaje digital que se asoció conmigo para traernos voces en cola de alejandro graue en la voz de dipper en gravity falls valentina toro la voz de haspen steven universe entre muchísimas otras voces la verdad hacen un muy buen trabajo y también a todo el staff de crunch la gente que se encarga la música actuación de voz el opening el ending porque hay que recordar que esto no está hecho del todo solo este yo me encargo de la historia de la animación de la edición pero sin sin todo lo demás que envuelve a todo el proyecto todo el capítulo 1 de crunch como a los siguientes capítulos está conformado por el trabajo de muchas personas que quieren aportar algo a la comunidad de arte latina y muchísimas gracias a los miembros del canal que me ayudan a pagar la luz recuerden que pueden hacerse miembros del canal y van a tener beneficios exclusivos como ver los vídeos antes que las demás personas y también dejo mi paypal y mi link de mercado pago para quien quiera aparecer en los créditos del capítulo 2 de crunch como colaboradores así que muchísimas gracias